Bueno, terminó la votación en este caso sobre la vacancia de Martín Vizcarra, ¿no? Sobre la vacancia del presidencial que se había dado en el Congreso de la República. Tanto show, tantas cosas, tanto circo para que al final las votaciones sean en contra, 78, 32 a favor y 15 abstenciones. Es el colmo. Tenemos tantas cosas que hacer en contra que el único enemigo que tenemos en común es el COVID-19 y hemos tenido más de 10 días, llegando a casi 15 días prácticamente, entretenidos con este tema. Con esta situación de lo que es el circo de la vacancia, ¿no? Por ejemplo, ahí veo comentarios también a través de las redes sociales que voy a comentarles un poquito también sobre esta situación. Pero vamos con las votaciones, ¿no? ¿Qué salían a decir los de Acción Popular? Mira, a ver, ¿cuánto? Son a favor 2, en contra 21. ¿Tanto show para qué? Alianza para el Progreso, a favor 0, en contra 21 y una abstención. FREPAP, a favor 15, en contra 0, abstenciones 0. Fuerza Popular, a favor 1, en contra 14 y abstenciones 0. Unión por el Perú. Estos sí son radicales. Unión por el Perú, a favor 13, en contra 0, abstenciones 0. Podemos Perú, a favor 0, en contra 0 y los 9 se abstuvieron, que estuvieron presentes. Somos Perú, a favor 1, 1 nada más, en contra 9 y 0 abstenciones. Bueno, Somos Perú, al igual que el Partido Morado, ellos desde el inicio se han dado a votar en contra de la vacancia. El Partido Morado, 0, en contra 9 y abstenciones 0. Frente Amplio, a favor 0, en contra 2 y 5 abstenciones. No Agrupados, a favor 0, en contra 2 y abstenciones 0. O sea, al final, todo un circo, cuando tenemos que enfrentar lo que estamos viviendo, cuánta gente se está muriendo todavía, todavía aún siguen algunos contagios, o no algunos, siguen los contagios, y en realidad deja mucho que desear esta situación que estamos viviendo en la vida política. Obvio, nos hemos tenido en una situación difícil, entretenido, cuando tenemos que seguir avanzando, tenemos la reactivación económica, tenemos que ir mejorando el tema de salud, tenemos que ir, ¿cómo vamos a convivir con el virus? Imagínense, y a estas alturas estamos en una situación de vacancia, no vacancia, y lo peor de todo, yo me imaginé que al menos iba a encontrar al presidente Vizcarra mínimos, 45 votos, o 40 votos, 50 votos, o con la justa salía, pero no 78 en contra, 32 a favor, o sea, barrió en contra al final. Y abstenciones 15, por eso que el presidente Vizcarra llegó al Congreso y le dijo, chao, me voy. Así no son las cosas, ¿no? Ojalá que de ahora se termine este circo y comencemos a trabajar. Y congresistas, lo peor de todo, me tuve el trabajo de estar mirando dos horas, siguiendo a algunos congresistas, a pedido, en todo caso, deseaba la pena de muerte, dice para Martín Vizcarra, el presidente de la República, y otros hablando que no es posible, que esto, que lo otro. Y uno decía, caramba, si uno se escuchaba todas las posiciones de los congresistas, realmente, decían, bueno, bueno, ya lo vacaron a Vizcarra, ¿no? Porque, profesor, el cuchado no era posible que llegara y no se hizo fuera. Pero miren, y al final termina votando en contra. Este es un circo, de verdad, ya basta de circos, basta de tanta idiotez. El Perú necesita de todos nosotros, más aún en estos momentos, de verdad. Ojalá, ojalá que ya debemos dejar los circos, hemos estado entretenidos 10 días y realmente deja mucho que desear nuestros políticos en este caso. Es increíble, de verdad. Yo veo algunos comentarios, por ejemplo, que hacen, ¿no? Muchos hemos votado, dicen, contra de la comisión frente a una vacancia express armada, dicen algunos, ¿no? Por ejemplo, también por aquí veía algunos comentarios, tantos, tanto ha sido, tanto el show pediático para que al final, a la hora de la hora, todos los congresistas voten en contra de la vacancia. Y luego, después de tener un vilo, dice, ¿no? No, después de tener en vilo, por una semana a un país en emergencia, cierre este absurdo episodio de vacancia. Ahora más que nunca, el tiempo de dejar de lado el egoísmo político y a trabajar. Creo que sí. No hay mucho que acelerar, más bien se ha hecho evidente otra vez la gravedad de la crisis en la que estamos con los políticos. Ese es otro de los temas que, en realidad, se deja mucho que desear. Realmente preocupante, realmente, esta situación, ¿a qué nos conlleva? Que estamos mal con nuestros políticos. ¿Vienen las elecciones? Espero que ustedes sepan votar, al menos en Guarán. Saludos.